Facebook incorporará una señal de alarma a las informaciones cuya veracidad esté en entredicho después de la polémica que ello ha generado durante la campaña presidencial estadounidense. Así lo anunció el propietario de la red social Mark Zuckerberg en su página personal. Esta señal consistirá en un triángulo con un punto de exclamación y que se mantendrá durante toda la circulación del mensaje. Este sistema se activará cuando varios usuarios marquen un contenido como molesto o indeseable. Luego verificadores independientes de Facebook decidirán si hay que aplicar esta señal de alarma. Además estas noticias no podrán ser promocionadas en anuncios. Esta es la respuesta del gigante de internet tras varios casos de falsas informaciones en su red que perjudicaron a la candidata demócrata Hillary Clinton.